Yo soy Ana Líaz, yo soy Mariana, hola, mi nombre es Mariana, soy el grupo Pórdova de Córdoba. Amados Mariana, y de todos y de todos nuestros hermanos, hombre, hermano, nosotros somos Patricia de Chile, María de Cuba, Flórica de Cumanía, Calieva de Colombia, Carlos de Lourdes, Laura de México, se reciban un gran y amoroso saludo del grupo de Canadá. Un cálido abrazo, mi nombre es Irma Matalitia, soy el estudiante del maestro de Anizo. Santiago de Querétaro, México, les mando un saludo y un abrazo. Saludos a la editora El Nuevo Amanecer y a todos los estudiantes de Anizo de Argentina. Soy Claudia Paola Juárez de Pistalta, les envío muchas gracias hermanos y un amor enorme para todos. Hola hermanitos de todo el planeta, mi nombre es Víctor Manuel Barrito. Grupo de Guardián de la Universidad de Chile, mi alma, un gran saludo para todos los oyentes de radio y recuerden que se nos hace una sola cosa. Hola querida familia, me da muchísimo gusto poder saludarles desde Montreal, Canadá. Hola mis hermanitos de Argentina y para todos los estudiantes, todos los lugares de la tierra, mi nombre es Coralia Contrera. Hola a todos, mi nombre es Pablo Chapano y yo soy de la ciudad de Rosario, Calmento y provincia de Chaco. Hola hermanos, me habla Mónica Paúntes, soy de Chile, de Concepción precisamente. Mi nombre es Pelia Arevalo Morales y pertenece a los estudiantes de Pará. Gracias, Caila, muy bienvenido. Hola querido hermano de Argentina, la paz y ser tu, como ustedes. Les habla su hermano Rafael. Hola que tal, soy Maricolati. Un saludo del planeta Romero, mi nombre es Víctor Manuel Félix. Hola, mi nombre es Mayra Sánchez. Hola. Hola. Hola.